Desde la gestión 2014, cinco casos por tráfico de colmillos y otras piezas de jaguar llegaron a sentencia, pero solo uno de siete condenados están tras las rejas. Estos casos tropiezan con la falta de experiencia de gobernaciones y operadores de justicia para aplicar las normas. Tres de los fallos judiciales son contra extranjeros, chinos y argentinos, y tres contra bolivianos que se beneficiaron de la suspensión condicional de la pena. Dos de los delitos se cometieron en Beni y los restantes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, según datos de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los acusados fueron detenidos en posesión de colmillos, pieles y hasta un jaguar cachorro vivo y con piezas de otros animales silvestres. Recordemos que el jaguar boliviano es el mayor felino de América. Entre sus características están que mide entre 1,12 metros a 1,82 metros de largo, sin incluir la cola, que oscila entre 45 centímetros a 75 centímetros. Entre sus nombres más comunes en Bolivia están tigre, jaguar o torongo, yaguareté y pintado. Se encuentra en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Entre sus amenazas están el hábitat de la deforestación de sus espacios, la cacería, la caza furtiva por su piel, enfrentamientos de los ganaderos a menudo los matan por proteger su ganado. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua elabora una norma para declarar la gestión 2019 como el año del jaguar para su protección ante la caza indiscriminada y para el resguardo de la vida silvestre. Se espera que en abril la norma sea enviada a la Asamblea para su tratamiento.